Estamos bastante satisfechos con el resultado de toda la discusión de este proyecto de cibercrimen que no solo instituye nuevas conductas delictivas sino que también anexa herramientas procesales que van a permitir a los fiscales ser un poco más efectivos en la investigación de este tipo de conductas delictivas que lamentablemente van en aumento en nuestra sociedad dado que cada vez se utilizan más redes sociales para la intercomunicación y sobre todo que cada vez más los grupos criminales tratan de utilizar estas herramientas para cometer conductas delictivas Lo más importante que la pena es que instituye nuevas conductas delictivas como la mal llamada sextorsión que es cuando una persona le pide dinero a otra para no publicar algún tipo de datos íntimos o fotografías íntimas que haya podido obtener Igualmente el llamado grooming que es cuando un mayor de edad en las redes sociales se hace pasar por menor de edad para acercarse a menores de edad La suplantación de identidad que se viene dando mucho Es una ley bastante robusta y amplia que instituye nuevas conductas delictivas que de alguna manera vienen a suplir vacíos que teníamos en la investigación de este tipo de conductas de ciberdelitos Esta ley trae una serie de herramientas procesales que hacen más fluida y práctica la cooperación judicial internacional entre nuestras autoridades y las autoridades de otros países toda vez que los ciberdelincuentes generalmente no conocen fronteras entonces es esencial que todos aquellos mecanismos que permitan ese intercambio de información intercambio de prueba digital sean lo suficientemente ágiles para una persecución efectiva de estas conductas Gracias por ver el video Gracias por ver el video